Celos, ego y no saber lo que es Wolverine. Estos actores rechazaron papeles en películas por algunas razones peculiares. En noviembre de 2021, el veterano de Rápidos y Furiosos, Vin Diesel, tomó Instagram para suplicar a Dwayne Johnson que participara en la décima entrega de la longeva franquicia, Rápidos y Furiosos 10. Johnson había declarado previamente que no volvería, lo que muchos creen que se debe a una enemistad entre los actores que se ha extendido durante más de seis años y contando. Sin embargo, Diesel trató de hacer sentir culpable al actor ante sus 82 millones de seguidores en las redes sociales, afirmando que sus hijos todavía se refieren a Johnson como Tio Dwayne y que el personaje de Johnson de Luke Hobbs nunca podría ser reformulado o reemplazado. Poco después, Johnson se sentó con CNN y aclaró las cosas. La Roca dijo al mundo que él y Diesel habían llegado a un acuerdo en privado. Resumiendo, el ex luchador no volvería a la franquicia. Johnson dijo que estaba muy sorprendido por el post de Instagram de Diesel, expresando su decepción por la clara manipulación del actor. Continuó, No me gustó que sacara relucir a sus hijos en el post, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos al margen. Es seguro decir que la apasionada petición de Diesel no influyó mucho en la decisión de Johnson. A pesar de su frustración por la forma tan pública en que se manejó el asunto, Johnson mantiene que siempre alentará el éxito de las películas de Rápidos y Furiosos y de su reparto. A League of Their Own es un retrato ficticio de All American Girls Professional Baseball League y de su mejor equipo, las Rock for Peaches. Debra Winger fue elegida originalmente para el papel protagonista y pasó meses entrenando con los Chicago Cavs para aumentar su autenticidad. Sin embargo, en cuanto Madonna se incorporó al proyecto, la actriz de Terms of Endearment salió por la puerta grande. Winger creía que, en lugar de que A League of Their Own fuera la historia de empoderamiento histórico que pretendía ser, la participación de la reina del pop llevaría a la película en una dirección diferente. Winger declaró a The Telegraph. Creo que su carrera como actriz ha hablado por sí misma. A pesar de la buena aceptación que tuvo finalmente la película, la actriz tuvo algunas observaciones sobre el producto final, como su afirmación de que Madonna carecía de la preparación adecuada. Winger declaró a Vanity Fair, Por muy entretenida que fuera la película final, uno no se va diciendo, vaya, esas mujeres han hecho eso. Te preguntas, ¿es verdad? En el 2013, la producción del western de Natalie Portman, Jane got a gun, estaba a punto de arrancar cuando se encontró con un gran obstáculo. Tras un enfrentamiento de tres días con el productor Scott Steindorf por los retrasos y el control del montaje final, la directora, Lyne Ramsey, abandonó el proyecto el día en que debía comenzar la producción, dejando tras de sí un ambiente caótico. La decisión de Ramsey de abandonar la película acabó provocando la marcha del director de fotografía, Dyrus Komji, y del actor Jude Law, que en un principio iba a interpretar al antagonista de la película. Varias fuentes anónimas afirman que Law había admitido que solo se apuntó al proyecto por la oportunidad de trabajar junto a Ramsey, aunque él mismo no lo ha confirmado. En cualquier caso, sin ella en la silla del director, parece que no tenía ningún interés en continuar con el proyecto. Law fue sustituido posteriormente por Bradley Cooper, que también acabó abandonando por conflictos de agenda. La película llegaría finalmente a los cines con Ewan McGregor en el papel del villano y Gavin O'Connor en la silla del director. En parte debido a la controversia entre el reparto y el equipo, Jane got a gun, fue un fracaso de taquilla. Hoy se recuerda, sobre todo, como un punto bajo para la productora que lo financió. Steve McQueen pasó los años 60 y 70 disfrutando de los frutos del estrellato, apareciendo como protagonista en innumerables películas que acabarían convirtiéndose en clásicos. Más de tres décadas después de su muerte, McQueen sigue ostentando el apodo de «rey de lo cool», gracias a su larga lista de interesantes aficiones y talentos. Durante el casting para el clásico del oeste, Batch Cassidy y Sundance Kid, McQueen aceptó el papel de Sundance tras leer el guión. Sin embargo, acabó renunciando al papel por desacuerdos con su coprotagonista, Paul Newman. El innegable poder de estrella de McQueen le llevó a rechazar el papel secundario de otro actor, a pesar de que Newman era posiblemente más famoso en aquel momento. El papel recayó más tarde en Robert Redford, en el que se ha convertido en una de las interpretaciones que definieron su carrera. Butch Cassidy y Sundance Kid fue aclamada por todo el mundo y se convirtió en la película más taquillera durante las dos semanas siguientes a su estreno. En el 2019, Charlie Theron se sentó con Andy Cohen en Watch What Happens Live y discutió el tema del edadismo en Hollywood. Cuando un fan preguntó a Theron por qué supuestamente rechazó el monumental papel de la Mujer Maravilla, la estrella de Mad Max, Furia en el Camino, dejó las cosas claras al compartir la verdadera historia. Theron explicó que estaba hablando de su posible participación en la película cuando alguien le informó que en realidad tendría un papel secundario. Naturalmente, Theron rechazó el papel y parece que ahora puede reírse de ello. Lo calificó de momento decisivo en su carrera en Hollywood, en el que había pasado a una categoría de papeles completamente nueva sin ni siquiera darse cuenta. Es posible que recuerdes a Ja Rule de su apogeo en el hip hop en la década del 2000, o tal vez lo conozcas como el cofundador del desastroso festival Fire. En cualquier caso, en el verano del 2002, Ja Rule estaba en la cima de su carrera, era uno de los raperos más importantes del planeta y se había asegurado el premio Billboard al mejor álbum de rap de ese año. Ja Rule tuvo un papel secundario en Rápidos y Furiosos, la primera película de lo que se convertiría en una franquicia masiva. Más tarde se le propuso un papel protagonista en la secuela, Más Rápido, Más Furioso, con un suculento sueldo de medio millón de dólares. Sorprendentemente, el rapero se mostró reacio a participar en la película. Rule actuó supuestamente como una celebridad durante el proceso de casting. En el 2015, el director de Más Rápido, Más Furioso, John Singleton, explicó que el ego del rapero se había inflado, diciendo, No me devolví a las llamadas. Fui al estudio a verlo, me estaba haciendo a un lado y yo estaba como, ¿qué? ¿Qué s*** es esto? Al hablar con MTV sobre la terrible experiencia, Rule señaló su deseo de hacerse un nombre más serio en el mundo de la actuación, diciendo, Simplemente sentí que no era lo mejor para mí en cuanto a lo que quiero hacer en Hollywood ahora mismo. El director frustrado se puso en contacto con Ludacris para crear un nuevo papel en lugar del de Ja Rule, y el resto es historia. Brokeback Mountain, el drama romántico del oeste, protagonizado por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, es una película preciosa y es difícil imaginar a otros actores interpretando a los amantes vaqueros que la protagonizan. Sin embargo, si le preguntas a Mark Wahlberg, te dirá que le consideraron para uno de los papeles protagonistas, pero que acabó rechazándolo. En una entrevista del 2007, Wahlberg reveló sus motivos para rechazar el papel, diciendo a Premiere Magazine, Leí 15 páginas del guión y me asusté un poco. Era muy gráfico, descriptivo. Lo de escupir en la mano, prepararse para hacer la cosa, no es lo mío. Puede que Wahlberg no sea el narrador más fiable después de todo. También ha afirmado que él solo habría detenido el 11S. Quizá esté diciendo la verdad sobre haber tenido la oportunidad de protagonizar el clásico de Ang Lee del 2005, pero no sería la primera vez que Wahlberg exagera un poco durante una conversación con los medios. Muchos apuntan a las estrictas creencias católicas de Mark y Mark como posible razón de su incomodidad al interpretar a un hombre atraído por otros hombres. Wahlberg ha afirmado que ser católico es el aspecto más importante de su vida, y su reciente giro hacia medios basados en la fe como Faders 2 del 2022 es una prueba más de ello. The National Enquirer incluso informó una vez que el sacerdote de Wahlberg, James Flavin, siempre tiene la última palabra sobre si el actor debe o no aceptar un papel. Un informante anónimo dijo, Wahlberg nunca tomó una decisión definitiva sobre un papel protagonista hasta que el padre Flavin da su visto bueno. Mark dice que le debe su carrera al padre Flavin. Parece que Wahlberg puede no haber tomado la decisión correcta en lo que a dinero se refiere. Las legendarias interpretaciones The Ledger y Hill and Hall le valieron a Brookback Mountain tres premios de la Academia y 178 millones de dólares en taquilla. Es difícil imaginar a alguien que no sea Hugh Jackman interpretando al superhéroe mutante Wolverine, pero Russell Crowe estuvo a punto de hacerse con el papel. Crowe fue la primera opción para interpretar a Logan en la película X-Men del 2000, pero el legendario actor rechazó el papel por miedo a encasillarse. ¿Qué tipo de personaje le preocupaba a Crowe? Pues el de entusiasta de los lobos, por supuesto. Dado que el icónico personaje de Crowe, Maximus, en la película Gladiator se asocia con los lobos, el actor le preocupaba convertirse en el señor lobo de Hollywood, según news.com.au. No parecía saber ni importarle que los Wolverines no son lobos en absoluto. Dada la franquicia multimillonaria en curso que nació de la primera película de X-Men, que Crowe perdiera el papel de su vida, parece un gran paso en falso que podría haberle llevado a arrepentirse durante años. Pero en una entrevista del 2019 en The Howard Stern Show, Crowe expresó su respeto por la interpretación de Jackman y demostró que no le guardaba rencor. De hecho, Crowe fue quien recomendó a Jackman, un actor relativamente desconocido en ese momento, para sustituirlo en el papel. Will Smith ha aparecido en muchos titulares a lo largo de los años, ya sea por la bofetada de los Oscars que se oyó en todo el mundo o por su complicada relación con su esposa Jada. El actor está bastante familiarizado con ser el centro de atención. Cuando comenzó la preparación de la película de Quentin Tarantino, Django sin cadenas, del 2012, a Will Smith se le ofreció la oportunidad de interpretar al personaje principal, que finalmente sería para Jamie Foxx. En el 2013, Smith se sentó con Entertainment Weekly y explicó su decisión de rechazar el papel. Su respuesta fue breve y concisa. Django no era el protagonista. En opinión de Smith, King Shultz, el dentista convertido en cazarrecompensas interpretado por Christoph Waltz, es el verdadero protagonista de la película. Al fin y al cabo, Shultz mata al malo. Sin embargo, en una entrevista muy posterior del 2016 con The Hollywood Reporter, Smith afirmó que rechazó el papel debido al abrumador uso de la violencia en la historia. Así lo explicó, quería hacer la mayor historia de amor que los afroamericanos hubieran visto en el cine americano. En esencia, Smith no quería tener que recurrir a la violencia como respuesta a los conflictos raciales.